La tortilla de patata es una de las recetas más populares de nuestra gastronomía. Hace tiempo ya publiqué la receta de cómo hago yo una tortilla de patata española clásica. Hoy os enseño otra forma, digamos una versión más ligerita. Al igual que para una tortilla de patata clásica vamos a necesitar unas patatas, unos huevos, un buen aceite de oliva virgen, una cebolla, esto es opcional pero en este caso sí que la recomiendo porque aporta mucha jugosidad y un poco de sal. Comenzamos pelando las patatas que previamente habremos lavado. Si tenéis un pelaberduras mucho mejor porque nos facilita la tarea. Y una vez peladas las cortamos en trocitos pequeños. A esto se llama cortar las patatas como para tortilla, aunque es verdad que hay quien las prefiere cortadas en dados. Eso a vuestro gusto. Por otro lado pelamos la cebolla y la cortamos en juliana fina. Yo la corto así, pero podéis cortarla si preferís en trocitos pequeños. También podéis no echarla. La cebolla es opcional igual que con una tortilla de patatas clásica. Pero en este caso al no freír la patata yo creo que la cebolla le da un punto muy bueno y hace que quede mucho más jugosa. Echamos los huevos en un bol. Yo suelo utilizar unos 6 huevos para 4 patatas grandes, pero esto también va un poquito en gustos. Y con unas varillas los batimos muy bien. Ponemos una sartén grande al fuego. Echamos un poquito de agua. Añadimos las patatas y la cebolla, un chorrito de aceite de oliva virgen, aproximadamente una cucharada sopera, un poquito de sal, regamos con otro poco de agua, tapamos y lo vamos a dejar cocer removiendo de vez en cuando hasta que esté todo tierno. Lo cocinaremos a fuego medio bajo y de vez en cuando destaparemos, removeremos un poco y volveremos a tapar. Así la patata y la cebolla se irán haciendo al vapor como en su propio jugo y quedará muy tierno y meloso. Con un tenedor podéis pinchar la patata para comprobar que ya está hecha. La vertemos entonces en el bol donde tenemos los huevos batidos y mezclaremos todo con cuidado envolviéndolo bien. Ahora vamos a cuajar la tortilla. Yo suelo utilizar una sartén pequeña para que me quede bien gordita. Echamos un poquito de aceite de oliva y con una servilleta de papel la extendemos muy bien para engrasar el fondo y las paredes. Echamos la mezcla de patata y huevo y dejamos que se vaya cuajando a fuego lento. Con una espátula iremos comprobando que ya se está cuajando y se puede separar bien de los bordes de la sartén. Y ahora llega el momento de ser valientes. Colocamos un plato encima. Ponemos la mano y le damos la vuelta a la tortilla. La deslizamos de nuevo a la sartén y la dejamos cuajar por el otro lado. Con la espátula acomodamos bien los bordes para que quede bien redondito. La meneamos un poquito y listo. Y ya tenemos nuestra riquísima tortilla de patatas española versión ligerita. Por supuesto la versión clásica es súper sabrosa y se puede comer sin ningún problema. Pero si estamos tratando de cuidar un poquito la línea, esta versión nos hace un apaño muy bueno. Os dejo unas fotos de los cortes para que veáis que rica y jugosa queda por dentro. Yo la suelo servir siempre con una buena ensalada para hacer un plato bien completo. Además que el acompañamiento le va de maravilla. Pues nada, espero que os haya gustado esta versión ligera de la tortilla de patata española. Besito, chao. ¡Gracias! ¡Gracias!